Amigos, revancha se va a dar de esta gran partida que hemos visto. ¡Parónico! ¡Ganó por tiempo! Dice que ganó por tiempo. Le hicimos tremendo. No viste el tiempo. Con saludos para Pablo Redondo. Le mandamos saludos a Sinuel López. Salardi. ¿Eh? Menos más que gané por tiempo. ¡Es griego! No ganaste por tiempo. Lo decir, le hicieron algo bastante horripilante. Le maten dos ya, ¿viste? Todos lo hemos visto. Le mandamos saludos a Zulaimán. Juan Pablo. Vamos a ver. Alfredo Iglesias. Siempre están comentando. ¡A las Meltroso, Rosa y Débora! ¡Porla! ¡Porla! Gran partida Facundo. ¿Quién prendió esa cierra, o? Alguien. ¿Qué están aserrando hasta ahora también? ¿Quién en la carretería? Alguien prendió. Parece que acá todo es con un golpecito. ¿Qué hace ese caballo instalado con dos bullones? Todo se instala. Mira. Los instaladores. Ya se va. ¿Y ese peón débil? Mirá que, mirá que. Eso se defiende. Mirá que se defiende. Mirá. A firmar. ¿A firmar? Sí. A firmar el débil. Y ese Roque Barón está un poco ya medio como desguacé, ¿no? Vos decís, hijo. Yo digo, tampoco es medio flaco. Ah, mirá, Mamilson. Mirá. Mirá. No, no. Eso se tiene que ir ahora. Pon la jugada, mamá. Pon la jugada. ¿Y qué hace, Mamilson, ahí? Ahí. ¿Ahí? ¿Qué era eso, mamá? Yo la verdad que no sé. ¿Qué era eso? Claro, ¿sabes cómo lo bajo eso? Si, si cantaste. Ahora, ese pincho que jugaste ahí, ¿no? No convence. No, no convence. No, no convence. No. No convence. Puede ser. No convence para nada. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Juan, tenés que hacer algo. Mirá. ¿Me quedo comelaigo? ¿No puedo comelaigo? ¿Qué danz? ¿Qué pasó? ¿Qué danz? Bueno, de la escuela somalí. ¿Voy a comelaigo? ¿Voy a comelaigo? ¿Voy a comelaigo? ¿Qué pasó? Mirá la foto. Empezó la foto. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tocale! ¡Tocale a mamá! ¡Ah, bueno! ¡Tocale a mamá! ¡Callate vos, mamá! ¡Tocale a mamá! ¡A ver a dónde va! ¡Callate mamá! ¿Qué mamá? ¿Qué mamá? ¿Qué es esa mala máquina? ¡Mira! ¡Qué pillín, eh! ¿Cómo viste eso vos? ¡Mira, canta! Bueno. ¿A dónde? ¡Aca! ¡Ahí! ¡Mira! ¡No aguantó! ¡No aguantaste! ¡Se acabó la máquina! ¡Uh! ¡Mira! 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 ¡Mira por el lance! ¿Eso es lo de vos? No sé, no sé. ¿Pero he echado por ahí? Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Andá con pies de plomo, viejo! ¡Ah, sí, no! ¡No! ¡Yo qué vos! ¡Oh, mirá lo que va a hacer! ¿Y esa la vio? ¡Sí! Mirá, todo trajo, se armó en un bunker No te ve morido acá Sí, nunca me ven a mí ¿Nunca te ve? Nunca Pero ¿Me sobra algo? No sé Algo me va a comer Algo cae Algo cae Algo cae Si, carra ahí, ¿no? No sé Pero creo que no bajes Si bajo ahí Mirá ¿Qué va a hacer? ¿Va a comer? Ahí, bueno ¿Obligado? Cualquiera Cualquiera, ¿no? Cualquiera Bueno, muy bien, griego Y acá resistís Por ahora Estás un poco comprimido Como siempre Un poquito comprimido Como siempre A ver si que no Mirá lo que te quieren hacer Ya veo Ya veo ¡Meu Deus! Un Jackie ¡Madre mía! ¿Y eso? Y hacete un hueco para rajar ¿Qué es eso? No sé, ¿qué es eso? De apuro Hacete un hueco de apuro ¿Con qué temblores? Como tiempo Porque estoy bajo el tiempo de vuelta Otra vez Un jackie Un jackie Otra vez que bajo el tiempo Se bajó el aceite Defender Defender Todo se acaba Acá cae todo Parece que esto se termina Sí, no tengo tiempo Lamento informar que todo Todo ha terminado, griego Levantate, griego ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? ¿Pero qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué le vas a hacer? Y bueno, está Pero ya no tiene tiempo No tiene más nada Se nos fue, griego Lamentablemente Se nos fue Se nos fue Se nos fue Ganó a Norikofa Acá Bueno, la última